Pone tu nombre en agua salada y prepárate para obtener todo lo que deseas y más. Absolutamente todo lo que se te viene negando lo vas a traer con esta poderosa técnica de la ley de la atracción. Es uno de los rituales más potentes que existen para traer tu deseo específico. Ya sea más dinero, amor, salud, energía, vitalidad, lo que te esté faltando, podés atraerlo con esto. Es más fuerte que la magia negra y está comprobado, está comprobado que funciona porque lo vamos a hacer con agua y sal. Y la sal es un elemento muy espiritual que se ha utilizado durante mucho tiempo. La sal no es solamente para condimentar las comidas y listo. La sal puede utilizarse en numerosos rituales. La sal se ha utilizado durante mucho tiempo, ha sido muy utilizada en el pasado. De hecho era tan importante que antes se usaba como moneda de intercambio. En vez de usar la moneda se usaba la sal. De hecho de ahí viene la palabra salario, por la sal. Porque todo se intercambiaba con sal. Era tan importante, tan fundamental. Y durante el tiempo, a medida que ha ido pasando el tiempo, hemos ido perdiendo el rastro. Hemos ido perdiendo la importancia que tiene la sal en nuestra vida. Pero la sal puede utilizarse en muchos rituales. Muchos rituales para atracción de dinero, para atracción de bendiciones, para cambiar tu vibración por completo. La sal es muy potente, muy poderosa para cambiar tu vida financiera. De hecho, si vos por ejemplo, mientras te estás bañando, te echas un poquito de sal. Convertís el agua en agua con sal. Toda tu vibración entera cambia. Porque lo que hace la sal es cambiar los iones de positivos a negativos. Entonces favorece el intercambio de iones. Por eso muchos deportistas se van al mar después de terminar su ejercicio. Para poder ionizar su cuerpo, para poder cambiar su vibración, mejorarla. La sal, también si vos te echas un poquito en la espalda, te vas a sentir mucho mejor. Te vas a sentir muy renovado. Porque la sal es muy potente de manera espiritual. También si vos pones los pies en agua con sal, eso también cambia tu vibración. Una de las técnicas que yo hablo siempre acá en el canal es llenar un cubo con agua, dejarlo al sol que se transforme en agua solarizada y después echarle sal adentro. Cuando vos pones los pies en eso, cambia toda tu vibración. Otra técnica que he hablado en un video, que es uno de los mejores que tengo en el canal, echar un poco de sal en los zapatos. La sal en los zapatos cambia tu vibración, cambia tu vida. Entonces vos le echas sal en los zapatos de manera circular, en sentido de la aguja del reloj, y va a cambiar tu vibración. Porque muchas veces la sal nos permite elevar la vibración para vibrar en la frecuencia de la tierra. Si nosotros pudiéramos estar descalzos todo el día, a lo largo del día, podríamos vibrar junto con la tierra. Podríamos conectar con la frecuencia de la tierra, pero como está la guma de las zapatillas, no lo podemos hacer. Porque justamente eso cambia nuestra vibración, eso no nos permite entrar en contacto con la frecuencia de la tierra. Entonces echando sal en los zapatos, podés elevar tu vibración. Ahora bien, ¿en qué consiste el ritual de hoy? Este ritual tan poderoso y tan potente con la sal. Lo que tenés que hacer es tomar un papel blanco y anotar tu deseo como si ya estuviera concedido. Es decir, si vos estás buscando dinero, podés poner, ya recibí X cantidad de dinero, mil dólares, dos mil dólares, algo que tu mente vea alcanzable. O podés también aplicar la gratitud, gracias porque ya tengo esos mil dólares que quería o esos dos mil. Algo que tu mente diga, sí, lo puedo obtener, lo puedo llegar a tener. Algo que veas alcanzable, posible. Y después, pones tu nombre. En ese papel escribís tu nombre. Y eso lo vas a depositar en agua con sal. Si no tenés agua salada, lo podés armar. En un vaso echás agua de grifo y le pones tres cucharadas de sal. Tres cucharadas grandes, soperas. Eso se transforma en agua salada. Si tenés sal marina, mucho mejor. Y eso lo tenés que poner el papel adentro del agua con sal y prender una vela blanca. Tenés que dejarlo al papel en agua con sal hasta que se consuma la vela blanca. Mientras repetís, activo esta sal para bendiciones en mi vida. Dejalo en los comentarios también para que se grabe en tu mente y tenés que repetirlo tres veces. Activo esta sal para las bendiciones en mi vida. Vas a ver cómo cambia tu vida. Cómo atraes eso que estás buscando. Si te gustó el video, no olvides suscribirte que es gratis. Dejar un like y mirar este video que te dejo en pantalla con más principios y técnicas de la ley de la atracción.